Bueno, como habitualmente hacemos, nos acercamos hasta la Asociación Mutualista del Club Central de San Carlos para hablar de turismo. ¿Es un buen momento para viajar? Siempre es un buen momento para viajar, David, ¿no? Siempre es un buen momento para viajar. Yo tengo 47 años y hace un par de años me hizo el click, dije, tengo el carretel a mitad de arroyo, ¿cuándo voy a esperar para poder darme los gustos? Cuando no pueda más subir la escalera del avión, cuando no pueda más subir la escalera del colectivo, yo me doy los gustos ahora, dentro de mis posibilidades, pero me doy los gustos ahora. La gente viaja, la gente disfruta, hay muchos operadores que están exclusivamente preparados para transmitirte la mayor satisfacción posible en esas experiencias de viajes. Nosotros hoy estamos ofreciendo lo tradicional, son viajes nacionales, Salta, Bariloche, Puerto Madryn, San Martín de los Andes, tenemos propuestas en ómnibus, tenemos propuestas también aéreas. Esos son los paquetes domésticos que más se demandan. Ahora viene el fin de semana largo de junio, jueves 20, viernes 21, sábado 22 y domingo 23. Un lindo fin de semana largo. Ya se están comercializando esos paquetes, hay muy buena aceptación. También tenemos los que son ya la pretemporada del 2025 para Brasil, tanto Camboriú como Canas Vieiras. Esos paquetes ya salieron, ya se pueden hacer reservas de acá de nuestro área de turismo. Y bueno, lo más importante, y yo creo que es donde somos más fuertes aún, son los paquetes a medida. La persona que viene dice, yo quiero tener esta experiencia, quiero conocer este lugar, quiero ir de acá a acá, quiero hacer este trayecto, esta parte en tren, esta parte en avión. No quiero dejar de conocer estos pequeños sectores de Europa, del Caribe o de la Argentina misma. Hemos armado paquetes dentro de la Argentina misma. El fuerte nuestro es la customización de la experiencia. Más allá de los paquetes enlatados que tenemos de los principales proveedores turísticos, nuestro fuerte, considero que nuestro fuerte, es poder armarte la experiencia que vos estás buscando. Para eso tenemos nuestro departamento de turismo, con una atención exclusiva, una persona dedicada full time a eso, que todos los días está buscando nuevos lanzamientos, que está buscando nuevas maneras de satisfacer esa experiencia. ¿Se puede pagar con la tarjeta central? Se puede pagar con tarjeta central. Tarjeta central, como todos los días del año, tres cuotas sin interés, y hasta 18 cuotas a una tasa muy conveniente. Tarjeta central para nosotros es un vehículo en el cual la Mutual transmite el beneficio al socio de pertenecer. Y tarjeta central está en todo. Está en la Mutual, está en los comercios, está en la calle. Es un producto que nosotros lo defendemos a capa y espada.